En el marco de la inauguración de la segunda reunión nacional 2014 de la Asociación Mexicana de Desarrollo Económico, se reunieron los secretarios de Estado de todo el país para compartir acciones a realizar y consolidar la economía de México. En este sentido, el secretario de Turismo y Desarrollo Económico, José Sorrilla de San Martín Diego, señaló que en Oaxaca en el 2011 fue creado el Fondo Oaxaca y una derrama de financiamiento de 2.623 millones de pesos en créditos preferenciales, lo que significa 68 veces más recursos que el promedio de los últimos 10 años. En tanto, el secretario de Economía Federal, Ildefonso Guajardo Villarreal, detalló que las reformas estructurales implementadas por el gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, son de suma importancia para la reactivación de la economía. Enrique Peña Nieto, recalcó que en especial la reforma hacendaria, fiscal y energética tendrá un gran impacto que ayudará a fortalecer la economía del país, además de facilitar la incorporación de más personas al comercio establecido, al otorgar créditos y facilidades para crear o fortalecer sus pymes. Finalmente, en su intervención, el gobernador del Estado de Oaxaca, Gabino Cue Montiagudo, señaló que la conexión es muy importante y necesaria para que la inversión llegue al Estado, es por ello que han realizado esfuerzos en esta materia. Por otra parte, puntualizó que los problemas sociales que tiene Oaxaca no han impedido que se trabaje en la reactivación económica y que a lo largo de su gobierno se ha brindado respaldo y apoyo para otorgar créditos y apoyos. Con imágenes de Marco Galán e información de Elsie Méndez, Síntesis Televisión.